Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el curso de geografía vamos a ver acerca de los continentes, pero específicamente dos continentes, África y América. El continente africano. Vamos a conocer un poco acerca de la información general que se tiene acerca del continente de África. Por ejemplo, África presenta una superficie, o sea, un área total de 30.221.539, 535 kilómetros cuadrados. Su población se estima en 1.200 millones de personas, pero nosotros sabemos que anualmente la población va aumentando, así como fallecen, también van naciendo. Por lo tanto, respecto a su población es relativo, pero aproximadamente ya va por los 1.280 millones de pobladores en África. Su densidad poblacional es de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, por cada kilómetro cuadrado de espacio que se encuentra en África, viven 33 personas. Ocupan 33 personas. Son 54 los países reconocidos como países autónomos en África. Muy bien. Ahora, respecto a los límites, o sea, hasta qué punto llega África. Por el norte, África limita con el mar Mediterráneo, el famoso mar que permite el comercio entre tres continentes. Por el sur, África limita con el océano Atlántico e Índico, como podemos apreciar en la diapositiva. El océano Atlántico e Índico. O sea, toda esta parte de acá vendría a ser el océano Atlántico, todo lo que está acá. Mientras que el océano Índico vendría a ser esta parte de acá. Por el este, o sea, por el lado derecho, África limita con el mar Rojo. El mar Rojo sería esta parte de acá. Por acá se encuentra el mar Rojo. Por acá. Por toda esta parte de acá. Por el oeste, o sea, el lado izquierdo de África, limita con el océano Atlántico. Estos son los cuatro puntos cardinales principales con los cuales África va a limitar. Pero antes de pasar a la división de África, debemos recordar los puntos extremos de África. Así como África tiene límites en el norte, sur, este y oeste, África también tiene puntos extremos. Por ejemplo, por el norte, el punto extremo de África es Cabo Blanco que queda en Túnez. Por el sur, vendría a ser Cabo de las Agujas, la República de Sudáfrica. Por el este, el lado derecho, el punto extremo es el Cabo Guardafiu, donde queda en Somalia. Y por el oeste, tenemos Cabo Verde, en Senegal. Son los puntos extremos. Para que se pueda entender a qué hace referencia, estos son los puntos extremos, como voy a mencionar con el puntero. Punto extremo vendría a ser esta parte de acá, la parte más sobresaliente hacia el norte. Otro punto extremo hacia el sur vendría a ser la parte más, que se encuentra más al sur, más austral, que vendría a ser Sudáfrica. Otro punto extremo es el oeste. Por ejemplo, el que más sobresale al oeste es Senegal. Cabo Verde, por ejemplo, esta parte de acá, Senegal. Vemos que la punta de Senegal, que es el amarito, resalta más. Y por el este, tenemos el Cabo Guardafiu, que queda en Somalia. El Cuerno de África, el famoso Cuerno de África. A eso se le va a llamar puntos extremos. Cada país que sobresale más, tanto al oeste, al este, al norte y al sur. Ahora sí, pasemos a la división de África. ¿Cómo se divide África? África se va a dividir en cinco. África del norte, África del oeste, África central, África del sur y África del este. Vamos a ver, no tal vez mencionar todos, sino ver los más resaltantes, los países más resaltantes en cada subdivisión de África. Por ejemplo, en África del norte, tenemos a los países más resaltantes, Egipto, Marruecos, Libia, Túnez. África del norte, todo lo que está de verde. En África occidental, o sea, hacia el lado izquierdo, lo que vendría a ser de color agranjado, tenemos a Cabo Verde, Liberia, Mauritania, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Niger, Senegal, entre otros. Ahora pasemos a la subdivisión de África. Bueno, seguimos con África occidental. África occidental vendría a ser, a ver, unos Ghana, por ejemplo, Guinea, Abissau, Benin, Níger, entre otros. Eso vendría a ser África occidental. O sea, prácticamente esto y esto es lo mismo, solo que aquí está maximizado para poder apreciar mejor. En África del norte también, ahora, para ver esta parte de África del norte, Argel y Egipto. En la parte anterior, simplemente está de forma general. Mientras que aquí podemos ver la silueta de los países tal como es, y en el orden que corresponde. En África central, la parte de marrón, encontramos a Burundi, a Ruanda, a Camerún, a Guinea Ecuatorial, Zambia, Santomé y Príncipe, entre otros. Mientras que en la África del sur, la parte que está de color rosado, encontramos a una mayor cantidad de países. Malaui, Mauricio, Malagascar, Suasilandia, Navibia, Zimbabue, etc. Y en la otra subdivisión de África, tenemos a la África Oriental. Resalta Tanzania, Somalia, Etiopía, Zimbabue, Comoras, Seychelles, entre otros. El ambiente. El ambiente se refiere al relieve que es influenciado por el clima también. Por ejemplo, hay tres tipos de relieve en África, los más representativos, que son la selva tropical. Característica de la selva tropical, gran vegetación, hay animales también. Otro tipo de ambiente o relieve es el bosque tropical. Característica, presencia de ríos, forma manglares, gran vegetación. Hay zonas donde son inundadas y hay zonas donde son pantanosas. Las zonas pantanosas se crea o tiene esta forma porque constantemente está inundada. Cuando un lugar durante mucho tiempo posee agua estancada que no está en constante desplazamiento, que no es oxigenada, se genera pantanos. Se genera vida de microorganismos en los pantanos. Hay bacterias de diversos tipos producto de que el agua no está siendo oxigenada. Es un agua emposada y crea diversos tipos de vida. Ese tipo de aguas emposadas que son los pantanos. Y el otro tipo de relieve africano es la sabana africana. La característica es que los árboles no forman bosques porque los árboles no están juntos sino que están muy, pero muy separados. Los árboles están aislados unos de otros. Se encuentran pastizales, sí, pero la característica es el desierto. Hay zonas donde los árboles están muy alejadas y hay zonas donde no hay tanta vegetación. Hay muy poca vegetación. Lo que abunda es el desierto. Arenas. Son los tipos de relieves que se encuentran en África. La selva tropical, característica más resaltante, es bosques, áreas húmedas. Y la sabana tropical, donde los árboles están separados unos de otros. Hay pastizales, sí, pero no hay pastizales en abundancia. Si lo comparamos con la selva tropical africana, es totalmente distinto. La economía africana esencialmente se basa en la agricultura, en lo que es cosechar algodón, aceituna, caña de azúcar. La ganadería, por ejemplo, las ovejas, las cabras, camellos también, la pesca de sardinas. En lo que es la minería, se explota el gas natural, el petróleo, y se extraen minerales, como por ejemplo, el plomo, azufre, zinc, plata, cobre, entre otros. Y el turismo, que es algo muy resaltante en África. Tenemos, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Tenemos lo que vendría a ser Marruecos, entre otros. Ahora pasamos a lo que es el continente de América, que es totalmente distinto, ya que los relieves son muy variados, muchos más variados. Posee todo tipo de relieves. América, en extensión de, o sea, en el tamaño del continente, ocupa el puesto número 2. América es el segundo continente más grande de todo el mundo. Ocupa más de 42 millones de kilómetros cuadrados. De extensión. Se encuentra en el occidente del mundo. América llega desde la parte más norte. Igual que África, América también tiene puntos extremos. Solo que los límites van a ser un poco distintos a los de África. América también se va a subdividir en zonas. A ver, vamos a conocer más de América. América limita por el norte, sur, oeste y este. A ver, por el norte América va a limitar con el océano glaciar ártico. ¿Dónde queda el océano glaciar ártico? Aquí. Toda esta parte de aquí es el océano glaciar ártico. Limita con ese océano. Por el sur va a limitar con el paso de Drake. ¿Cuál es el paso de Drake? Esta parte de acá, más extrema, la parte sur extrema de América, con el paso de Drake. Por el este, o sea, por acá, va a limitar con el océano atlántico. Todo lo que vemos aquí es el océano atlántico. Por el este. Y por el oeste va a limitar con el océano pacífico. Todo eso acá. Ahora, antes de pasar a los siguientes, a conocer los países que conforman América, la división de América, tenemos que conocer los puntos extremos también. Por ejemplo, por el norte, el punto extremo de América es el Cabo Morris, Jesús. ¿Dónde queda en Groenlandia? Es el punto más extremo. ¿Dónde queda Groenlandia? Esto de aquí es Groenlandia. O sea, quiere decir que esta parte de acá, que es la punta de Groenlandia, es el punto más extremo de América. Por el sur tenemos el Cabo de Hornos, que queda en Chile. ¿Dónde queda el Cabo de Hornos? Acá, que es una isla que está más allá del paso de Drake. El Cabo de Hornos. Queda en Chile. Por el este, el punto extremo es Nordostom, Rödingen. ¿Dónde queda Groenlandia? Por acá. Es el punto más extremo de América. Y por el oeste, tenemos Estados Unidos, Alaska, las islas Atú. O sea, ¿qué parte específicamente? Por acá. Alaska. Esta parte de acá es el punto más extremo hacia el oeste. Muy bien. Sigamos. América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Cómo? ¿De dónde a dónde se encuentra? ¿Dónde es el límite de América del Norte? ¿Dónde comienza y dónde acaba? En América del Norte tenemos el límite Groenlandia. Comienza en Groenlandia y llega hasta el Istmo de Tehuantepec. ¿Dónde queda eso? En México. Desde aquí, desde Groenlandia, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, hasta el Istmo de Huantepec, en México, todo eso abarca América del Norte. Tiene 24.400.000 kilómetros cuadrados, América del Norte. Es el más grande, es la división más grande de todo, de la subdivisión de América. Luego tenemos América Central. Se extiende desde el Istmo de Tehuantepec, o sea, hasta donde llega América del Norte, hasta el Istmo de Panamá. Toda esta parte de acá, comprende América Central. Tiene 753.000 kilómetros, de extensión, cuadrados de extensión. Por lo tanto, es la subdivisión más pequeña. Luego tenemos América del Sur. Se extiende desde el Istmo de Panamá, desde aquí, hasta las Islas San Ramírez. ¿Dónde queda eso? Por acá. La parte más, casi extrema de América. Tiene una extensión de 17.800.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, América del Norte, esta subdivisión de América, es la más extensa. Regiones que conforman América. Ya lo hemos mencionado. América del Norte, América del Sur y América Central. Y la pregunta que todos se hacen, ¿y dónde quedó las Antillas? ¿Dónde quedaron las islas? ¿En qué parte van a quedar? También van a ser clasificadas, pero se les va a llamar de otra forma. Se les va a llamar las Antillas mayores y las Antillas menores. ¿Y qué es eso? Es un país, son países, solo que se encuentran en una, en un intermedio, entre Centroamérica y América del Sur. Pero son parte de América. Por ejemplo, América del Norte solo comprende tres países, nada más. Canadá, que es el que se encuentra más al norte, país, Estados Unidos, de América, y México. México no es centroamericano, México es norteamericano. Solo hay tres países que componen América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. No hay más. ¿Y qué pasó con Alaska? Alaska no es un país, es parte de Estados Unidos, depende de Estados Unidos, pero no es un país, sino que es un territorio más de Estados Unidos. Ahora, en América del Sur, ¿cuáles son los países que comprende América del Sur? Tenemos, por ejemplo, Colombia, tenemos Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana, Guyana, Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Todos ellos son parte de América del Sur. Mientras que, acá viene la excepción, el Caribe, o también llamado el archipiélago antillano, comprende por ejemplo, el Golfo de México, el Mar del Caribe, ¿ok? Y todo esto se encuentra en el Océano Atlántico. Por lo tanto, estos países que vemos acá, que son países, ¿ok? Que se encuentran en el Caribe o en el archipiélago antillano, también son reconocidos como países, claro que sí. Por ejemplo, tenemos a Cuba. Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití, Antiguo y Barbuda, Dominica, Martinica, ETC. No olvidemos que hay países que se encuentran en las Antillas, mayores o menores, y menores, que son dependencia de algunos países europeos. Tal vez no sean territorio que le pertenezcan a estos países, pero sí tienen mucha dependencia de países como Francia, Inglaterra, hasta Holanda. No se olviden que a estos países de las Antillas, mayores y menores, llegaron colonos de otros países de Europa. Así que tienen cierta, mucha dependencia, ya sea económica o política, en estos países de las Antillas. Claro que son los más pequeños, a diferencia de los países que se encuentran en América del Sur o América del Norte. Y por último tenemos América Central. Por ejemplo, ¿cuáles son los países? Bélice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos estos países pertenecen a América Central. ¿Ok? Mientras que Cuba, las Bahamas, Haití, etcétera, no son parte de América Central. Son parte de las Antillas y las Antillas sí son parte de América. ¿Ok? Se encuentran en el mar del Caribe. ¿Qué idiomas se hablan en todo el continente americano? Hay dos idiomas, los que más se hablan en mayor cantidad. Por ejemplo, tenemos al español. El idioma más hablado en América es el español. Se habla prácticamente en todo Centroamérica y se habla en casi toda América del Sur. No se habla en Estados Unidos, no es oriundo de Estados Unidos, no es oriundo de Canadá. pero también hay excepciones. Por ejemplo, en Surinam, en Guyana y en Guayana francesa no se habla el español, sino que se habla el inglés, el neerlandés, el francés y el único país de toda América donde se habla el portugués es Brasil. por lo tanto el país o mejor dicho el idioma más hablado en toda América es el español con 377 millones de personas que lo hablan. Mientras que el inglés es el segundo idioma más hablado con 325 millones de personas que lo hablan. Pero también hay otros idiomas y lenguas por ejemplo, aparte del español y del inglés. Tenemos las lenguas mayas, el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní, el mapuche, el navajo y apache, el siux, el cheroqui, esquimal y hawaiano que son lenguas estadounidenses. Por ejemplo, el náhuatl se habla en lo que es Centroamérica. Las lenguas mayas se hablan en lo que es Centroamérica, México, Guatemala, Honduras. El quechua, el aymara, se habla en el Perú y también en Bolivia. El mapuche se habla en Chile. El navajo y apache son oriundos de lo que hoy es Estados Unidos. El siux, el cheroqui, típico de Estados Unidos, son las lenguas aborígenes. Antes que llegaran los colonos ingleses a Estados Unidos y los fundaran, se hablaba navajo y apache, se hablaba siux, se hablaba cheroqui. La lengua esquimal se habla en lo que vendría a ser Alaska, en Groenlandia, en la parte más norte. Y el hawaiano se habla en la isla de Hawái que le pertenece a Estados Unidos. Son los idiomas que se hablan en nuestro continente. Muy bien, espero que haya quedado todo claro. Nos vemos en una siguiente clase. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!